Me gustaría vivir aquí en el verde Para esperar a que llegue en la mañana Pues estos son parte de mis producciones discográficas Jalando la Carreta que hicimos hace nueve años Con Mircea Descobeda, Mario José Palina, José Ángel Lo hicimos aquí en la casa Este es el segundo, bueno, una compilación que hice de algunas canciones que tenía grabadas Grabé también un disco con César Ramírez Fajardo que es el fundador de los bisturices armónicos Que hicimos Cantar en Nicaragüense 1, Cantar en Nicaragüense 2 Que es un disco de Picardía Este es el último disco que ya lleva algunas canciones que se llama Antología Dentro del ambiente musical luego siempre la gente reconoce tu trabajo Un reconocimiento, uno de los reconocimientos que me dieron varios folclóricos que se llama Azul Que radica en Miami, que son gente muy tranquila También he tenido reconocimientos en Costa Rica, en Estados Unidos Ahorita en que fui a España, en Banarca, en la Casa Latinoamericana Pues ahorita estoy en un proyecto de relevo generacional Que para mí es importante el hecho de los cantautores nuevos, jóvenes pues El relevo generacional es en sonica y en la música nicaragüense es necesaria Por ejemplo, César le estoy produciendo un disco Le produjo una canción que se llama La Canción del Wii Hicimos el video con César Guillén Ahorita me tocó dirigir también, gracias a Cate Cardenal que me invitó Un poco más de 60 votos para la nueva versión de Días de Amar Entonces ahí vamos trabajando Y también pues tengo algunos proyectos de Navidad Y musicalicé hace poco un poema de Ruan Tarío que se llama Los Tres Reyes Magos Belchor, Gaspar y Baltasar son los Tres Reyes Magos Vienen buscando al niño Jesús Han venido a adorar ¡Ahí voy! La Prensa, el diario de los nicaragüenses